Shalom, estamos en el día 3 de la primera semana y seguimos recordando que estamos estableciendo esas conversaciones, esas reflexiones acerca de la cuenta del OMED. Estamos recordándoos que contamos los días que nos van desde esta semana que estamos empezando Pesach hasta que llegue el día de Sabor, el día que se conoce traduciéndolo como Pentecostés, el día 50, en el cual el pueblo de Israel recibe en el Sinaí la Torá. Por tanto, estamos en este camino a la libertad y queremos que nos acompañéis, queremos que vengáis con nosotros durante estos 50 días, por eso vamos a estar emitiendo estos vídeos, breves vídeos, breves reflexiones acerca de lo que significa estos días de comer los panes y levadura, lo que sentimos, lo que leemos en la palabra, cómo nos emocionamos con la palabra, sabiendo el objetivo al cual queremos llegar. En nuestra cultura, en España, la cultura mediterránea, es de costumbre el tomar pan y ahora nos damos más cuenta continuamente. Quizá en otras culturas solamente se toma el pan por las mañanas y no hace falta mucho recuerdo, pero para nosotros podemos darnos cuenta de que esta semana tan especial en la que no podemos tomar nada leudado nos hace pensar cómo es nuestra vida, cuántas cosas añadimos a nuestra vida. Como recordamos, tanto para desayunar, como para comer, como para cenar, para merendar, en España siempre se toma el pan. No podemos concebir nuestra comida, nuestro momento de alimentarnos sin algo que lleve levadura. Claro, yo creo que eso es lo que se hace pensar la dependencia que tenemos de muchas cosas. Por tanto, estos días, que son los días de los panes y levadura, pues también tomamos conciencia de qué dependemos tantas cosas. Dependemos del pan, dependemos de la comida, evidentemente lo normal, pero me refiero que tenemos una dependencia de muchas cosas que en este camino a la libertad tenemos que ir despojándonos de ella para llegar al objetivo de encontrarnos con la ley de la libertad en el monte Sinai. Nos vemos mañana.